Música, exposiciones visuales, talleres de teatro, pintura y danza son parte del amplio programa de actividades que pone a disposición de la comunidad el Centro Cultural Sofía Jot de Osorno. Un espacio que durante todo el año invita a presenciar los trabajos de diversos artistas y agrupaciones locales y del país en las más diversas manifestaciones. Este mes fue el turno de la banda local Canela Fina y del cantautor nacional Marcelo Jara. Artista emergente y quien en el marco de su gira promocional hizo un alto en la ciudad para mostrar al público osornino su más reciente trabajo. La característica del disco de ahora es de carácter introspectivo en la cual mezcla estilos latinoamericanos y tiene que ver un poco con la música cantautor. Hay un poco de cumbia, hay un poco de candombe, muy al estilo del disco y hay harta música como pop entre comillas, está bien mezclado con el pop. Disco que lleva escena, diversas temáticas de la vida cotidiana, destacando instrumentos como el chelo y el tambor y bajo un formato principalmente acústico. El single se va a llamar, o se llama, Vuela como un pez, así se llama el single y está la canción que gané en el concurso de composición Luis Atvis, que se llama Busco, y un tonada y danza, contra el viento, pacto secreto, un sinfín, orilla y río, hay 13 temas para disfrutar. Otra de las apuestas que trae el Sofía Hot para animar a Abril es la muestra fotográfica sobre los 80 años del Instituto Agrario Adolfo Matei, exposición compuesta por 38 trabajos y que se exhibirá durante todo el mes. Para mayo la entidad continuará con su nutrida cartelera cultural, teniendo programado para el próximo 4 de ese mes la presentación en ozono del destacado coro norteamericano Heidelweiss. Tenemos presupuestado para la próxima semana, la presentación en ozono el día viernes 4 de mayo a las 19.30 horas en el aula magna del Instituto Alemán de Osorno, se va a presentar el coro Edelweiss de Santa Bárbara, California, de Estados Unidos. Es un grupo de coralistas que llevan casi 50 años de trayectoria en el campo de la música coral, y que visitan nuestras ciudades en el marco de una gira que organizan en conjunto con la Liga Chileno-Alemana y que van a presentar en ozono un programa bastante interesante de música, del folclor y cantada en alemán. Presentación coral con entrada liberada y que lanza una masiva invitación en el marco de las actividades contempladas para mayo por el Centro Cultural Sofía Hot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!